Buenas a todos, ufff, que sufrimiento, madre mía, que sufrimiento de partido, pero, pero hoy victoria muy importante, victoria muy importante, hay mucho que analizar, hay mucho que analizar, pero sinceramente hoy me quedo con los tres puntos y gracias, no, gracias a Dios que viene un parón de selecciones que nos viene muy, muy, muy bien y es más que necesario para que los jugadores, yo que sé, reseteen, se pongan las pilas, yo no sé qué tiene que pasar en el parón, pero estos tres puntos nos, nos permiten seguir luchando, ¿no? Y ojalá, cruzo los dedos, ¿no? Ojalá, pues esta remontada sirva para que el equipo, pues digamos, espabile, ¿no? Para que el equipo, pues coja confianza, porque visto lo visto sobre el terreno de juego, madre mía, he visto lo visto sobre el terreno de juego, madre mía, pero sinceramente yo hoy lo que pedía era la victoria, yo hoy pedía la victoria, el equipo estaba muy mal, se ha quedado más que demostrado en la primera parte, luego hemos mejorado poco a poco también debido a que el rival era el Alavés y hemos acabado remontando y creo que lo único que ahora mismo nos queda confiar, nos queda esperar a los culés, es que oye, que esto haya servido como un punto de inflexión, algo que para que el equipo coja confianza, porque por juego, ¿vale? por juego, estamos realmente mal, no vamos a analizar el partido, pero hoy no, hoy no estoy cabreado, os lo digo en serio, no estoy cabreado, estaba desquiciado en la primera parte, completamente desquiciado, ya estaba viendo el partido así, estaba viendo el partido así, estaba viendo el partido que no me lo podía creer, pero es que, es que es la verdad, hoy solo le pedí al equipo ganar, o sea, os lo digo en serio, hoy, visto lo visto en los últimos partidos, solo le pedí al equipo ganar y a partir de ahora, ¿no? Un reset, un reset, porque la primera parte, el partido en general es malo del Barça, es realmente malo del Barça, si nos pilla un rival un poquito mejor, nos gana, porque hemos acabado pidiendo la hora, hemos acabado pidiendo la hora y una primera parte que es un absoluto bochorno, un absoluto bochorno, que un equipo como el Alavés se vaya ganando 0 a 1, pero es que lo justo realmente habría sido que nos hubieran metido 3, el Samu este o 2, es que no sé ni cómo se llama, él tiene un apellido muy raro, Samu Omorodion, ha metido el primero, ahora vamos a hablar del primero, donde me he calentado de una manera increíble, pero ha tenido dos mano a mano, un mano a mano clarísimo contra Ter Stegen, que inexplicablemente, y por suerte falla, y luego otro mano a mano, donde Koundé está absolutamente lamentable, y ahora hay que hablar también, de otra vez Xavi poniendo a Koundé de central y a Araujo de lateral, y cuando lo ha cambiado, anda, Samu Omorodion, que parecía Ronaldo Nazario, ha desaparecido, fijaros, solo con un cambio táctico que ve absolutamente todo el mundo, todo el mundo ve que Koundé está mucho mejor de lateral que Araujo, y que Araujo tiene que jugar de central, todo el mundo lo ve, Xavi ha tardado media hora en verlo, y lo ha hecho después, después de la ocasión, en el minuto 31 del Alavés, que nos ha perdonado la vida, ¿qué pasa en estos partidos? Que cuando tú le perdonas a un equipo como el Barça, normalmente lo acabas pagando, y eso es lo que le ha pasado al Alavés, que lo ha dado todo en la primera parte, y bueno, pues solo se ha ido con un 0 a 1, nos llegan a meter el 0 a 2, y estamos completamente derrotados, o sea, no lo remontamos en la vida, no lo remontamos en la vida. Primera parte, un bochorno, horroroso, o sea, es que no tengo más calificativos, ya ha empezado la segunda parte, y bueno, parecía que el equipo, pues, intentaba un poco más, ¿no? Por lo menos el equipo intentaba llegar, intentaba poco a poco, generar ocasiones, claro, ¿por qué? Porque el Alavés se ha tirado completamente para atrás, se ha tirado completamente para atrás, y contra un equipo así, pues, bueno, pues no se lo ha puesto más fácil, no ha salido a la contra, y en el minuto 53 ha metido un absoluto golazo Robert Lewandowski, un cabezazo de estos imperiales, a pase de quien, centro de Jules Koundé, en el minuto 53. Luego han llegado los cambios, porque el Barça tampoco era un rodillo, ¿eh? O sea, el Barça obviamente estaba atacando al Alavés, estaba llegando, pero porque al Alavés ya le parecía bien, luego han llegado los cambios, se salió Rafinha por Fermín, ha salido Koundé y Joao Félix, madre mía, el partido de Joao Félix, ahora vamos a hablar, por Ferran Torres y Valde, y con esos cambios ha llegado el segundo gol. Penalti, en este caso, muy claro sobre el tiburón Ferran, que no fallaba Lewandowski. Minuto 78, nos poníamos 2 a 1, menos mal, y luego, pues el Alavés ha tenido 5 o 7 minutos al final, donde, bueno, donde hemos estado cagadísimos, ahí atrás, pidiéndolo ahora otra vez, ¿no? Nos ha salvado don Robert Lewandowski, que, oh, cuando le llegan balones a Robert Lewandowski, mete goles, no goles, mete un absoluto golazo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues por suerte, no ha podido meter gol el Alavés. Había de una jugada polémica al final, pero que era fuera de juego muy claro. O sea, el balón iba ahí, había varios jugadores del Alavés que estaban en fuera de juego, así que ha hecho bien el árbitro, creo que hoy el árbitro, pues, no ha influido en el resultado, porque el penalti a Ferran Torres era muy claro, pero hay que hablar de nombres propios hoy, ¿no? Hoy he leído en la primera parte que le estaban haciendo la cama a Xavi, y yo no podía hoy estar más en desacuerdo, porque yo sí que he visto actitud. Yo he visto un equipo que sí que tiene actitud. Me ha quedado más que claro. La segunda parte todavía más claro que la primera, pero hay falta de juego. Hay una falta de juego muy, muy, muy preocupante, porque yo hoy puedo estar contento. ¿Por qué? Porque hemos ganado. Puedo estar contento. Pero estar contento no me hace ver, no me hace no ver, mejor dicho, que así no vamos a ningún lado. O sea, así no vamos a ningún lado. Porque lo leí, ¿no? Que hay algún culé que preferiría perder, ¿no? Para que echen a Xavi. Si tú prefieres que el Barça pierda, tú no eres del Barça, ¿vale? Es así de sencillo. Si uno prefiere que su equipo pierda, no es del Barça. Yo quiero que el Barça gane, siempre. Y si va ganando, no hará falta echar a Xavi, por muy mal que juguemos, iban saliendo los resultados. Pero jugando así, no vamos absolutamente a ningún sitio. Hay jugadores que quedan señaladísimos. Hoy Xavi también, otra vez, queda señaladísimo. En la primera parte, el cambio este que era tan obvio de poner Araujo con Samu Omorodion, que es un absoluto tanque y que Araujo hubiera podido más contra él, no lo ha visto hasta el minuto 31. Y ha sido, vamos, gracias a Dios de que tiene la puntería este chico de Dembélé. Porque si no, es que nos ponemos 0 a 2. O sea, no puedes reaccionar tan tarde, ¿no? Lo de Joao Félix hoy era desesperante. Era desesperante lo de Joao Félix. Era una cosa increíble. Todas se las chupaba él. No sé cuántas veces ha chutado desde fuera del área. Encima ponía malas caras. Cuando no has hecho nada, chico, no has hecho nada. Joao Félix hoy completamente desesperante. Porque encima en defensa no ayudaba nunca. No ayudaba nunca a Cancelo en este caso, ¿no? Y ya vemos también una cosa. Cuando Robert Lewandowski, un tío que sí, que tendrá 35 años, y eso que ha hecho una primera parte espantosa porque le han llegado dos o tres pelotas y no controlaba una. Pues que la primera parte ha sido espantosa de todo el equipo, ¿no? De todo el equipo. Pero ya vemos que cuando a Lewandowski le llega una que ni siquiera era clara, te la ha enchufado. Te la ha enchufado y te ha abierto el 1 a 1. Hoy Robert Lewandowski ha salvado una absoluta vergüenza histórica del FC Barcelona. Hoy Robert Lewandowski ha demostrado que cuando le llegan balones, este tío todavía te la sigue metiendo, ¿no? Que el mejor de los extremos sea la minya mal. También te dice mucho de los extremos que tenemos. Lo de Koundé hoy. Lo de Koundé hoy es un absoluto desastre. Más allá de la asistencia. Es un absoluto desastre. Y queda más que claro que se tiene que callar la boca y que si tiene que jugar de lateral, va a jugar de lateral. ¿Vale? Y si no, puerta. Pero es que es muy obvio que tiene que jugar de lateral. O por lo menos, si tiene que jugar de central, está bien que le pongan Araujo al lado. Porque entonces es una pareja muy buena y se combina muy bien. Pero hoy no estaba. Era muy obvio que no estaba para cubrir a Samu o Morodion que le sacaba una cabeza, fuerza y absolutamente todo, ¿no? Por lo tanto, era muy obvio. Hoy Gundogan tampoco. O sea, no puede ser. No puede ser el gol que nos han metido en el minuto 1. Es histórico, pero para mal el gol que nos han metido en el minuto 1, ¿eh? Es histórico para mal. Igual que el gol contra el Granada. O sea, vamos a no querer sacar de centro en el minuto 1. En el segundo 50, gol de Samu por un saque de... Sacamos nosotros de centro. Nos vamos todos hacia arriba. La pierde, lamentablemente, Gundogan, que hace hoy también un partido terrible. Y a la contra nos pilla en el 0-1 en el segundo 50 y nos complicamos absolutamente todo el partido. Y lo que tampoco puede ser es que en la primera parte nos vayamos otra vez todos arriba y que en una contra o en dos, en cada contra que nos pillaban, dejábamos uno contra uno a... A Koundé con el delantero del Alavés. Eso tampoco es normal, ¿no? Hoy hay varios jugadores señalados. Hoy hace un mal partido... Hoy hace un mal partido Koundé. Hoy hace un mal partido Joao Félix. Hoy hace un mal partido también Gundogan. Cancelo tampoco es que haya estado muy bien, sobre todo en la... En la primera parte. Pero también queda señalado Xavi, ¿eh? También queda señalado Xavi de no ver una cosa obvia que estamos viendo todos. Que eres el entrenador del FC Barcelona, ¿eh? Y jugando así no vamos a ningún sitio, ¿vale? Me he ido calentando a lo largo del vídeo. Es lo que hay. Pero por si lo veo yo también lo ven el resto. Pero hoy me la pela. O sea, hoy había que ganar y hemos ganado. Lo que nos viene... Lo que nos viene... Madre mía, ¿eh? Lo que nos viene... El calendario que nos viene... Girona, Atlético, el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano en su casa que no hemos conseguido ganarle en cuatro partidos. De hecho, creo que nos han ganado dos o tres. El Oporto... Bueno, aquí, en estos próximos cuatro partidos se va a decidir si el Barça es un equipo que va a optar a ser campeón o si nos vamos al pozo. Y jugando como hoy, nos vamos al pozo. Pero bueno, veremos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!